¡Aplausos! ¡Aplausos! Si tú naciste tan lejos hay que conocer la piedra que corona el ventisquero hay que recorrer callando los atajos del silencio y cortar por las orillas de los lagos cumbreros mi padre anduvo subida por entre piedras y cerros La viuda blanca en su gruba, la maldición del arriero llevo a mi viejo esta noche para reargan agua ajeno junto al paso de atacar a la entrada del invierno le preguntaron a golpes y él respondió con silencio los guardias cordilleranos clavaron su cruz al viento Los ángeles Santa Fe fueron nombres del infierno hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuatrero mi madre escondió la cara cuando él no volvió del cerro y arriba en la cordillera la noche entraba en sus huesos el que fue tan hombre y sol el que fue tan hombre y sol llevó la muerte en su arreo nosotros cruzamos hoy con un rebaño del buey arriba en la cordillera arriba en la cordillera no nos vio cruzar ni el viento con que orgullo me querría si ahora llegara a saberlo pero el viento no mas sabe donde se durmió mi viejo con su pena de hombre pobre y dos balas en el pecho Gracias. Gracias. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Hemos querido saludarles con Arriba en la Cordillera y ahora quisiera ofrecerles una canción más reciente, una canción de otra naturaleza, una canción diferente, que marca un poco la evolución de nuestro estilo en todos estos años. Esta canción se llama Balada de los amantes del camino de Tabernay. El cuarto donde habita mi ruiseñora se nutre con el ruido de mi demora. Los cantos de la calle se están plegando, y el mórbido reloj mira blasfemando. Después la lluvia encumbra sus volantines y moja alguna estrella que agoniza entre violines y agolpa sus rebenques desmelenados. La luz alanca de mis otros que no había apagado. De noche todo es claro si en su cortina ondula una cadera que se adivina. sacude su pañuelo la manterraza y enciende las señales por donde pasa mi atávico desvelo buscando casa. la cama donde espera mi buena voz es tibia como un vientre y es luminosa viniendo de la lluvia y por santo puertas. aprecio que su gana ya esté despierta. la cama donde escurro mi somenaje es donde desterramos la barrera de los trajes es donde de algún modo su res solana sea dueña de mi lengua tan soberana. allí nos tiramos de diestra suerte allí nos cobijamos dores y la muerte allí yo le regalo mis estertores y allí ella me devora con mil amores cogiendo de mi sangre las frescas flores. la cama donde anida su pulpa suave es esa donde yergue su cuello mi ave y aquella donde estira su claro modo amándome de cerca y mordiendo todo su cama multiplica mi envergadura que es llave con la que abro su opulenta sabrosura que es fuego con el pecho su frío afuera y a vivo su gemido cuando lo quiera. viniendo de tan lejos estoy tan hondo tan cerca de su dentro y tan al fondo tan ápido y completo, tan estrujado tan posesivo y pleno, tan aplicado que cuando el nuevo día se asoma me alza desangrado 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 Amén 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 Con cenizas, con desgarros Con esta altiva impaciencia, con una honesta conciencia Con enfado, con sospecha, con activa certidumbre Pongo el pie en mi país Pongo el pie en mi país Y en lugar de escollozar, de morir mi pena al viento Abro el ojo y su mirar, y contengo el descontento Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura Vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvero Mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura Vuelvo con mi amor espeso Vuelvo en alma y vuelvo en hueso A encontrar la patria pura Al pie del último beso Vuelvo al fin sin humillarme, sin pedir perdón ni olvido Nunca el hombre está vencido, su derrota es siempre breve Un estímulo que mueve la vocación de su guerra Pues la raza que destierra y la raza que recibe Le dirán al fin que él pide dolores de toda tierra Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura Vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvero Mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura Vuelvo con mi amor espeso Vuelvo en alma y vuelvo en hueso A encontrar la patria pura Al pie del último beso A encontrar la patria pura A encontrar la patria pura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!